Bienvenido a Estilocracia Recuerda que el estilo no es algo con lo que se nace Sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino Querido Estilocrata Cuando comienzas tu viaje dentro de la moda masculina Inevitablemente como te cometes errores Pues por razones obvias No sabes lo que no has aprendido Y por eso hicimos este canal Para ayudarte a orientarte Y para que te veas mejor Todos terminamos aprendiendo en el camino Mientras nos educamos a nosotros mismos Y descubrimos nuestro propio estilo Y esto no es ser superficial Hay muchas personalidades intelectuales y del arte Que eran unos dandies Si quieres dejar una buena impresión Y quieres ser reconocido Debes cuidar siempre tu apariencia No hay más Y si no quieres ser tan cuidadoso Al menos debes procurar evitar ciertos errores Que lastiman tu imagen día a día La buena noticia es que son muy fáciles de arreglar Este video está destinado a hacerte consciente De estos errores comunes Y espero que los aceptes Y hagas los cambios necesarios Pero antes de empezar Te invito a mi curso de Vístete para triunfar Ahí en la link que aparece en la parte superior Derecha de tu pantalla Puedes encontrar el link Son 20 videos Donde te cuento todos mis secretos Para vestir formal Invirtiendo muy poco dinero Si no le das click ahora Búscalo en nuestra web www.estiloclasia.com Pero por ahora Hablemos de ¿Qué es lo que debes evitar? Primero Usar una chaqueta demasiado grande Este es probablemente El error más común Y esto es porque muchas personas No conocen sus medidas O qué talla de ropa exacta son Y probablemente Tú tampoco lo sepas Lo más importante es saber Cómo deben encajar los hombros Olvídate de largo Si los hombros se ajustan bien Un sastre puede encargarse del resto Pero si te queda bien de largo Y mal de hombros Olvida esa prenda Ahora ¿Cómo deberían encajar los hombros? Por más obvio que te pueda parecer La regla es esta Deben ser tan anchos Como el ancho de los hombros No es cosa del otro mundo La tela debe caerse naturalmente del hombro Si los hombros de la chaqueta Son demasiado grandes La tela extra se rodará del hombro Y te verás muy malo 2 Usar accesorios del mismo color De tu outfit Si te tomas en serio La ropa masculina Y su aspecto Debes esforzarte un poco más Y crear tu estilo personal Si no estás seguro De cómo combinar tus accesorios Un simple consejo es Usar accesorios Con un color común Pero que no sea exactamente El mismo color de tu outfit Por ejemplo Si la mayoría de tu ropa Es azul Y llevas un poco de rojo Intenta usar Accesorios de color blanco Ya que Resaltarán mucho más Logrando su propósito Pero el punto es que Si usas unos del mismo color De tu outfit Simplemente te verás Uniformado 3 Llevar la corbata Demasiado larga O demasiado corta Al igual que con cualquiera De estos errores Además mencionados Una vez que los Reconoces Empiezas a verlos Por todas partes Fíjate en cuanto salgas A la calle Y un error de los más comunes Es el largo de la corbata La punta de la corbata Debe terminar En la parte superior E inferior De la herida del cinturón No más alto Ni más bajo Es una regla Muy simple No tiene nada que ver Lo extendido de tu vientre Así que Ya lo sabes Y no vuelves a equivocarte Usar zapatos de vestir De punta cuadrada Sería el punto 4 Hay que admitir Que muchos son culpables De este error Y yo supongo Que estos zapatos Encajan bien Con algún atuendo Pero hasta ahora No se sabe bien a bien Cual es este Atuendo Nunca voy a dejar De enfatizar La importancia Que tienen los zapatos En tu apariencia En serio Son un componente Clave En un atuendo Y no deben descuidarse Jamás Mi recomendación Es muy sencilla Nunca podrás equivocarte Si apuestas A los estilos clásicos Y atemporales Como los Oxford Y los derbys Pero aún así Debes atender Al color Usar algunos Oxford Negros Solo para ocasiones Muy formales Y los cafés Para el resto De las ocasiones Y nunca use Zapatos negros Con jeans Eso simplemente Se ve Pésimo No voy a abundar más E insisto Estilócrata De verdad Evita Las puntas cuadradas Cinco Pantalones Demasiado largos Este es un gran error Y desgraciadamente Muy común Comprar pantalones Y nunca mandarlos Al sastre Si te quedan largos Esto No solamente Arruina tu imagen También arruina Tus pantalones Si los pantalones Que compraste Son demasiado largos Llévalos al sastre Para que les haga Un dobladillo Para que se vean Infinitamente mejor E incluso Pues que te duren más Si no lo haces Además de verte mal Se van a arrastrar Por el piso Se van a ensuciar Y se van a romper Logrando que te veas Todavía peor Como regla general Tus pantalones Solo deben tocar La parte superior De tus zapatos Algunos se prefieren Más corto O con un descanso Y eso está bien Pero siempre Evita Que se arrastre Antes de seguir Estilócrata Por favor Dale click A la campanilla O dale click Al video Esto nos ayudará A seguir Con nuestra misión De darte Consejos Y sugerencias De moda Y estilo Para ti En videos Que también Tienen estilo Ya lo hiciste Y ahora Continuemos Camisas de vestir Holgadas Este es el último Error de novato Similar A la longitud Del pantalón Muchos comprarán Camisas de vestir Sin antes Habérselas probado Si eres como La mayoría De los hombres Que no les gusta Probarse la ropa Pues te entendemos Perfectamente Pero te recomendamos Entonces Que sepas Exactamente Tus medidas Para que así Puedas adivinar A simple vista Una camisa De vestir Demasiado grande Te hace parecer Descuidado Aparte de que Si es una vocación Formal Te verás muy mal A comparación Del resto Hoy en día Hay muchas empresas Que se especializan En camisas de vestir Personalizadas Tomarán tus medidas Y harán una camisa Adaptada a tu cuerpo Una vez que tus medidas Estén en su sistema Todo lo que necesitas Hacer Es ordenar en línea Y obtendrás Un ajuste perfecto En cualquier momento Una opción más económica Es simplemente Que la lleves al sastre Una camisa económica Que fue llevada al sastre Te hará lucir Mucho mejor Que una cara Que no llevaste a ajustar Séptimo Abrochar todos los botones Alguien completamente Nuevo en los trajes Siempre cometerá este error Y yo no los culpo Pues después de todo Los botones están hechos Para ser abrochados ¿O no? O eso pensarían Algunos Por sentido común Sin embargo Hoy en día Los trajes se hacen Con la suposición De que el botón inferior Permanecerá siempre Abierto Así que dejarlos Desabrochados Permitirá una mejor Comodidad Y una silueta Más natural Regla de oro Nunca aprietes El botón inferior En un traje De dos o tres botones Y lo mismo Se aplica A los chalecos Punto ocho Llevar una camiseta Interior visible Mostrar tu camiseta Interior Es como mostrar Tu ropa interior ¿Tú lo harías? Claro que no Esto simplemente Te hará lucir pésimo Si te gusta dejar Un par de botones Sin abotonar Prueba una camiseta Interior con cuello De pico Para que no sea visible O simplemente No la uses En absoluto En absoluto No la uses Para esa ocasión especial Bueno Pues ahí lo tienes Amigos Este Roberto La próxima vez Que te vayas a vestir Para salir Echa un vistazo A estos tips De manera Que tu estilo Estará cada vez mejor Recuerda que el primer Paso hacia el cambio Es estar consciente De que existen Errores Que puedes mejorar Y después Solo es recordarnos Déjanos tu comentario Dinos si estás De acuerdo con nosotros O no Si se nos olvidó Algún error importante Y no olvides Darle click A la campanita Para que sepas Cuando subimos Un nuevo video Y hasta la próxima Un nuevo video